Para ti mi acuario de la vida y la mag Bueno, pues tú estás así como que con mucha chamba Eso está padrísimo Muy padre, la escuela, tu casa, ya ni te la crees ¿Te quieres pellizcar para ver si estás vivo? Claro que estás vivo, mira Ay, ya te estoy pellizcando para que sientas que estás vivo Porque luego no te la crees Entonces viene mucho trabajo, becas, oportunidades, muy inteligente Ahora sí, ya te alineaste con el universo Te dejaste de pelear con el cosmos y con toda la gente Para aplicarlo a tu buen corazón y a tu buena fe y esperanza Entonces, exitoso, inteligente en esta semana ¡Acuario!